Me acuerdo una vez en un proceso de planificación estratégica cuando el director de esa ONG con la que trabajé me dio en una pila de folios todos los objetivos, todo lo que querían trabajar en el próximo año. Yo me estresé mucho y dije, ay Dios mío, ¿cómo puedo ordenar toda esta información? Hasta que descubrí un método llamado la matriz de objetivos. Gracias a esta matriz de objetivos que te voy a explicar a continuación, pude ordenar, priorizar, dar jerarquía y distribuir todas las acciones que quería realizar esa ONG en todo un año en todos sus departamentos. Así que si quieres saber cómo organizar mejor el trabajo de tu ONG, quédate. ¡Empezamos! Bueno, espero que estés muy bien. Yo estoy fantásticamente bien porque cada vez la Escuelita de ONG tienes más cursos, más formaciones y ahora estoy añadiendo una nueva dimensión, que es la de la inteligencia artificial, que cualquier organización con acceso a estos programas que de momento son gratuitos o de muy bajo coste puede multiplicar por 5 el impacto que tienen a nivel de comunicación, de captación de fondos y de estructuración de sus programas sociales. Gracias a la inteligencia artificial y la forma en la que se puede implementar para lograr el bien común, tu ONG puede, pues, aunque tenga pocos recursos, amplificar su trabajo. Si tienes curiosidad, ya sabes dónde encontrarme, lascolitaONG.com. Pero ahora vamos a hablar de lo que a ti te interesa, que es la matriz de objetivos que te va a ayudar a, digamos, entender que tu trabajo, el trabajo de una ONG, funciona mejor cuando se clasifica y se distribuye mejor por departamentos. Bien, piensa en el director de una orquesta. El director de una orquesta o la directora de una orquesta, de una sinfónica, tiene la visión general de cómo debe sonar una pieza. Pero esta visión debe ser traducida a cada sección de la orquesta, la sección de cuerdas, de viento, madera, viento, metal, percusión, yo qué sé, las que haya. No soy experto en música de orquesta, ¿vale? El director utiliza una partitura que desglosa la pieza para cada sección, ¿sí? De la misma manera, una matriz de objetivos desglosa los objetivos generales de la ONG en partes manejables para cada departamento. Mira, imagínate una matriz de esta manera. Imagínate columnas. Las columnas son y pertenecen a cada departamento que tiene tu ONG. Una columna irá para el departamento de comunicación, otra para el departamento de dirección, otra columna para el departamento de administración, de captación de fondos, de voluntariado, de fidelización, el departamento técnico, por supuesto. En fin, todos los departamentos que tú tengas en tu ONG. Dividido por columnas. Columnas, ya sabes que son las divisiones verticales. Vamos a las filas, las divisiones horizontales. Cada fila, aquí es donde tienes que poner el objetivo que tú quieres alcanzar como ONG en todo un año, por ejemplo. Entonces, entre la intersección del primer objetivo y la primera columna, que puede ser el departamento de comunicación, de dirección, etcétera. El orden es indiferente. Tú tienes que ver qué parte de ese objetivo la puede asumir el departamento en el que tenga la intersección. Por ejemplo, quiero crear, no sé, un área de fundraising interna, ¿vale? Ese es un objetivo. Para 2024. Imagínate para el año que viene. Estamos en 2023. Soy un ONG y no tengo un área interna de captación de fondos. Pues bien, ese objetivo, crear un área de captación de fondos interna, vamos a ver qué parte de este objetivo puede ser asumida por el área de dirección, el área de comunicación, el área de administración, etcétera. Por ejemplo, yo si fuera el área de dirección, digamos, bueno, para esto, ¿qué presupuesto necesitamos? ¿Qué formación necesitamos? Si fuera el área de comunicación, diría, bueno, ¿cómo puedo, digamos, cambiar la comunicación que siempre está orientada a informar sobre los programas sociales para convertirla en una comunicación mucho más persuasiva y orientada a captación de fondos? A lo mejor desde el área técnica pensaría, vale, mis programas sociales, mis proyectos, las líneas de intervención, tiene que tener un punto comunicativo y también de desarrollo del mismo programa que dependa de la captación de fondos para involucrar a toda la base social. Esto es lo que es una matriz de objetivos. Una matriz de objetivos es una herramienta que muestra cómo cada departamento de la organización está trabajando hacia los objetivos generales de la organización. Cada departamento o cada área tiene que tener un plan claro y medible para alcanzar estos objetivos. Hemos hablado del objetivo número uno, que es transversal a todas las áreas. Tú, como área de dirección, tienes que saber qué acciones pueden influir o facilitar el cumplimiento de este objetivo, pero también tienes que tener unos indicadores para medir si tu contribución a la consecución de este objetivo ha sido eficaz o hay puntos en que se pueda mejorar. Para implementar una matriz de objetivos, primero debes listar todos los departamentos de tu organización en la columna superior de la matriz. Luego, en la columna de la izquierda, escribe tus objetivos principales. En cada intersección deberías tener un plan claro de cómo este departamento específico va a trabajar hacia este objetivo tan concreto. Los beneficios de tener una matriz de objetivos, créeme que a nivel de claridad y de concepto, pues te facilita mucho la comprensión de aquello que tienes que hacer. Una matriz de objetivos puede ser un cambio de juego realmente para las ONGs, para las fundaciones y para las organizaciones sociales que son pequeñas y medianas y que no tienen tanto tiempo recursos para pensar de forma estratégica. Al proporcionar de forma clara una visión de cómo cada departamento contribuye a los objetivos generales, una ONG puede mejorar la eficacia, la productividad, la comunicación, la obtención de fondos, es decir, aquello que se proponga. Además, se puede ayudar a cada departamento a entender cuál es el rol, cuál es el papel y, sobre todo, cuál es la responsabilidad para el logro de los objetivos de esta ONG. Piensa que a veces los objetivos no están muy bien planteados si no se ponen límites, porque si no se asume quién es el responsable de llevarlos adelante, podemos echar balones fuera en el sentido de podemos decir, ah, no, yo he pensado que este objetivo lo hacía mi compañero del área de comunicación. Ah, no, yo creía que lo hacías tú. Entonces, los límites de los objetivos te van a ayudar a que se entiendan y sean comprensibles para los compañeros que trabajan en tu ONG. Imagina, por ejemplo, una ONG que suministra agua limpia en comunidades, es decir, que es en cara de que haya agua potable para que todo el mundo pueda acceder al agua. Pues imagínate que implementan una matriz de objetivos que alinea los objetivos generales de la organización, que acordemos que es proporcionar agua limpia a un cierto número de personas de esa comunidad, con los departamentos específicos, ¿vale? Por ejemplo, el departamento financiero o de captación de fondos necesitan buscar fondos para los pozos de agua, ¿vale? Los filtros de agua también tendrán que encargarse, a lo mejor, los técnicos que sabrán dónde tendrán que colocar estos filtros. El departamento de donaciones, digamos, tendrán que buscar los donantes que, gracias a sus donaciones, nos permitan mantener estos pozos, pero a lo mejor no para los filtros, porque de esto se encarga el área de técnica, que a lo mejor hablando con las autoridades locales. Si cada uno sabe de qué se tiene que encargar, qué hace una persona, dónde encuentran los fondos, con quién tiene que hablar, todo el trabajo, digamos, se hace de una forma mejor y no se duplican tareas, que esto es realmente desesperante. Si quieres aprender tus objetivos mediante la matriz de objetivos, pues puedes hacer formaciones en shopfound.com, que pues es un servicio de consultoría que se basa en construir paso a paso un plan estratégico y vincularlo con el área de comunicación y de captación de fondos. Si estás buscando una formación personalizada porque tu plan estratégico no termina de arrancar, yo te propongo que visites shopfound.com. Espero que esté, digamos, introducción a la planificación estratégica de una forma light, de una forma suave, digamos, para no entendidos, que haya arrojado un poco de luz y que puedas trabajar tus objetivos de la mejor forma posible. Nos vemos en los siguientes episodios de laesculitabng.com. ¡Hasta luego!